Que usted firme ese decreto para eludir una resolución judicial. Seguramente es posible que puedan haber hasta denuncias penales por este tema, que es muy grave. No me imaginé que iba a abrir a que me amenazaran con denuncias penales. Yo soy funcionario de la Presidenta, firmé ese decreto y lo volvería a firmar. Porque tiene que ver con la correcta administración y con saber administrar. De todos los planes sociales de incorporación que uno ha visto en un país que lamentablemente ha tenido épocas en las cuales lo ha necesitado muy fuerte. A principios del 2002-2003 no cabe duda que hacían falta. Porque hubo una administración que fue un desastre. ¿Sabe una cosa? Hubo una administración que fue un desastre. Morales, morales, cuánta moral Hay en tu apellido y en tu estirpe radical De la República sos un campeón Del tratante como un capanga A Mercedes Marco del Ponto Por eso los radicales Ven el valor de morales Para asuntos institucionales No me recuerda Alfonsín No me recuerda Balvin Me recuerda que sería un cero a la izquierda si no existe ese clarín No habría así siletre Nadie que te lo muestre Si el crece no estuviese Inventándole cierto respeto Haciéndole que hable Haciéndonos potables estos muñecos de mañeto Morales, morales, cuánta moral Hay en tu apellido y en tu estirpe radical De milagros a la dijiste que era guerrillera Eso fue su feliz al grupo Aunque no tenía ni una gomera Oh, oh, oh Era justo y no te asusta Bajar los sueldos te gusta Te atrae las cosas injustas Estabas con chupete Y fue totalmente agüete Hoy vivís indignado Lo que ando en el Senado Y te ves muy contento Todos te dan aliento Saben que para el que haces Sos un gran impedimento Trabajas de molestia Y no tenemos de hecho tu media Ni es tu gran talento Morales, morales, cuánta moral Hay en tu apellido y en tu estirpe radical Muy bien, madre mía Mirá al señor Bielsa ¿Te gustó? ¿Te parecía todo? Muy linda Bueno, muy bien No tengo mérito prácticamente La letra es subida Así que... No inventé nada A mí me dio un poco de penita ¿Con quién? Sí, me dio penita moral No te creemos No te creemos No te creemos No te creemos